La selección Colombia Femenina de Rugby Seven se prepara para competir en el suramericano que se disputará en Brasil. Valentina Álvarez es la única bogotana que integra el grupo de 12 jugadoras. Hablamos con ella sobre la competencia. Desde el próximo 10 de junio, la selección de rugby femenino de la región disputará el suramericano en Sacuarema, Río de Janeiro. Las tucanes ultiman detalles para esta cita que otorgará cupo a los panamericanos de 2023. Colombia llega a este torneo con la ilusión de dejar en alto el nombre del país, producto de un trabajo sólido basado en la constancia de sus jugadoras y cuerpo técnico. Ha sido un proceso gigante desde todo lo que hace parte de todas las personas que hacen parte del rugby colombiano. Llevamos más o menos 13 semanas en preparación. La selección Colombia de rugby femenino buscará conquistar el título en este suramericano, logro que no consigue desde 2015. Para ello, el enfoque de la preparación ha sido uno de los aspectos técnicos de cara al torneo. Lo que hemos venido trabajando ha sido plan de juego, toma de decisiones. Entonces creo que toda la manera en que jugamos ha mejorado un montón. Para Valentina, esta nueva oportunidad de representar a su país y a su ciudad en una competencia tan importante la llena de orgullo y satisfacción por el proceso que ha conseguido desde sus inicios. Creo que es un agradecimiento que le tengo como a la ciudad que me vio crecer en el rugby, donde aprendí un montón de cosas. Gracias al rugby Bogotá llegué hasta donde estoy. El último entrenamiento para el equipo colombiano en territorio nacional será el próximo lunes 6 de junio y el martes 7 en la madrugada la delegación nacional emprenderá el viaje a Brasil.